¿En Salta? ¿Hasta cuándo sos presidente de la UCR? Hasta el mes que viene, un poco más. ¿Qué va a pasar? Vamos a convocar elecciones, vamos a convocar elecciones para diciembre o para apenas podamos, pero la vamos a convocar en estos días, en estos días convocamos para dar certeza, porque el fiscalismo debe tener una seria institucionalidad, este año no pudimos porque fue un año electoral, hay balotas, si no ya lo hubiésemos convocado ya no más, antes de que termine el año, hay mucha participación en eso y yo creo que en Salta también juntos por el cambio tiene un enorme futuro. ¿Y vas a volver a presentarte para candidato a presidir la Unión Cívica? No creo, creo que lo más bueno que sería es renovar, ¿no? Renovar con gente joven, distinta, nueva. O sea, dejarías el cargo de presidente de UCR. Sí, es muy posible, es muy posible. Y pues obviamente sí me voy a abocar a laburar fuerte dentro del radicalismo y para unir juntos por el cambio, eso sí lo voy a hacer, claramente, para mí esto es un episodio más, ¿no? Está bien, y después del 10 de diciembre, porque así como se habla a nivel país de la concertación nacional, en Salta el propio gobernador, lo decía Outes, se va a reconfigurar el gabinete. Outes es uno de los que se va, ya no va a haber aparentemente dos coordinaciones y una jefatura de gabinete, se rearma el gabinete y hablan de la posibilidad de convocar a personalidades de otras fuerzas políticas. Como le preguntan, si te llama Román, si te llama Riquelme, si te llama Sainz, ¿qué pasa con Nani? No sé, yo soy un hombre de la oposición, creo que es muy difícil que me veas en este gobierno, creo que podría tirar por la borda muchas cosas, ¿no? Yo pienso que Salta también, así como junto por el cambio a nivel nacional le debe ser la oposición que fue, acá en Salta nosotros, desde el radicalismo, junto por el cambio, tiene una gran deuda con la gente, de ser una oposición bien nítida, bien firme, bien republicana, sin exceso, y creo que ahí la gente cuando te premia, ¿no? Así que mi camino va a estar ahí.